¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2! Y hoy, chicos y chicas, vamos a reaccionar a los más ya de fail sin momentos graciosos de esta Blast Spring Eventazo, en el cual han estado los mejores equipos del mundo. A ver con qué nos sorprende los profesionales, a ver si ha habido muchos wifeos. Bueno, y aquí el entrenador de Cloud9, que se está marcando unas frases. Es muy buen beatbox. ¿Vale? A ver si vais. ¿Qué está pasando? ¿What? No se ha podido mover. Bueno, de hecho Apex está diciendo... ¿Qué ha pasado? Hay uno para uno. Consigue la kill. ¡Ay, Nav! ¡Ay, Nav! ¡No! No pasa nada, no pasa nada. Para que veáis que los profesionales también fallan. ¡Primer evento del año, Counter 2! ¡En LAN! ¡Hostia, man! ¿Tú ha tenido sentido, Arachnido? Me ha dado la sensación que él la ha soltado y ha saltado y por ella ha fallado la bala. ¿Qué cojones? Ha sido raro, ¿eh? Vamos a ver. ¡Madre mía, tú! La que tienes detrás del humo, Titán. ¡Ay, ay, 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 res! ¡Te metiste eso en la boca del lobo, Titán! ¡Vale! ¡Ok! ¡Joder! Menos transfer, ¿no? Vale, bro, que quiere lanzar el AWP para que evidentemente no la pillen. Y ahora tocará buscarla. Vamos a ver. ¡Ah, bueno! ¡La recibe, Isaac! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Esta es la putada, ¿no? Que si hay una en la otra bomba y de repente se la encuentra, pues... La van a guardar igual. Están haciendo dos para tres. ¿Qué? Blast Production, ¿what? ¿Esto ha ocurrido? ¿En medio de una ronda? ¿Qué? ¿Eso ocurrió? Pues si sale en ese vídeo, ha ocurrido. ¡Ay, ay, 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 ay! Le ha dejado 23 a 31. Vale. Ok. ¡Ay! Es cool, tenía la kill. Vale. Aquí hay más. Que va a haber dos fails en una clip. Ok. ¡Ay, Cadian, por favor! ¡Ay, Cadian, por favor! Ya se descojo con el jugador de Spirit. Que, como sabéis, Spirit ha jugado con Sunnings. Porque, si no me equivoco, Don y Magis han tenido problemas de visado. Bueno, JL. Bueno, no, haciendo un guiño a la cámara. Vale. ¡Uy, uy, 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 uy. Vale, buena piña. ¡Mua! Palacio. Hostias, me ha acojonado pensando que tenía el test activado. Y yo hace que no utilizo de ese cinco años. La baiteada que me ha metido este vídeo ha sido locura. Y es que han usado ese sonido porque estaba empanado el que estaba mirando a Palacio. Y vuelve al corazón madado, cabrón. Vale. ¡Hostias! Bueno, este Hunter 2. Este es Counter Strike. Se ponen a defusar. Me recuerda un poquito, tío, ese plante al de vértigo, eh. Es muy parecido. Y bueno, Mone sí logra defusar. Y ninjas y pijamas que... ¡Fua! Solo han ganado un partido, creo, lo que lleva de año. El otro día, en el clasificatorio de China, cayeron en la misma ronda que Movistar Coy. Hay drama, hay drama, eh. ¡El tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo! ¡No! A los de Fade diciendo, ¿qué cojones ha pasado? ¿Y por qué no han plantado? Vale. Cadian que le acaba de meter un tremendo petisco a Nav, ¿no? En el culo. Veo que hay complicidad en Liquid, ¿no? Y la alevidad de la cara que tiene. No pasa nada, Carregal. Las escopetas en Counter Strike más como van. O sea, qué locura, eh. Qué locura que tarde tantísimo tiempo en explotar el humo en este juego. Al mínimo contacto debería explotar, tío. Bueno, Zoltis que ha matado a Chopper. En un 11 a 10 eso pica. Vamos a ver. Bueno, este es frutero, ¿no? El tito Acor. Está aquí cortando toda la fruta. A ver, la... ¿Qué cojones? O sea... O sea, está cortando la... O sea, estaba en el live. O sea, yo pensaba que estaba calentando. Era una ronda para pensar. ¿Qué hace? Ay, los de Bid. Cómo van, cómo van. Vale, buena bala. Hunter ocultado. Sí, sí, sí. La había disparado a su compañero de equipo, cosa que no entiendo. ¡Uy, Hunter, no! Está 11 de vida, Bid. No creo que se haga la kill encima Bid, ¿no? El que está 11 de vida. Sería dramático para Fuxi. Ok. Mapa de Ancien. Uno para uno. Mantu que está reventado. Javi que se está comiendo la pantalla. O sea, ¿dónde está? Javi, ¿vas a perder esto? ¡Qué putada! ¿Pero habéis visto las respuestas de D-Bice? Es un puto líder eso. Es un puto líder. Javi es normal que se haya frustrado, pero D-Bice, en lugar de manos a la cabeza, de cagarse en todo lo que ha pasado, D-Bice ha dicho, tranquilos, Javi, tranquilos. Nos pasa a todos. O sea, es un error normal. Toma, Torto, una pesa. Si estás cerca, puedo colar, pero necesitas esa distancia. Por cierto, muy buena Astralis, ¿eh? Ha jugado muy, muy buen evento. Y bueno, Apex haciendo lo que mejor sabe, ¿no? Que es tirar mierda entre ronda y ronda. Pero como digo, me ha gustado muchísimo la respuesta de D-Bice ahí, ¿eh? Vale. Mira. Lo está diciendo el entrenador, diciendo muy buena comunicación. Seguimos con Astralis. Protagonistas en el vídeo de hoy. ¿Qué ha pasado? ¿Ok? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Vale? Intercambio de kills. Todo tranquilo, todo bien. Le está diciendo, ¡Esa, esa! O sea, este juego contra Apex tiene que ser tan... tilteante que te hace un tío todo el rato gritando cuando la cagas. Hola, Huxi, ¿dónde vas? Hombre, Huxi. A ver. A lo mejor ahí se ha tilteado porque no le ha gustado lo que ha hecho, ¿no? O a lo mejor lo que no le ha gustado es el topón que le han metido porque no se lo esperaba. Vale. Le está diciendo que pelé con él. ¿Le has llamado cagao? Uy, uy, uy. Mira, lo contrario a lo de Device. Bueno, este es el setup de toda la vida. Vamos a ver. O sea, es que por huevos vas a matar. Vale, se lo esperaban. Hostia, si se lo esperaban, tú. Madre mía, si se lo esperaban. Es que ese setup se está utilizando bastante y ahora entiendo que algunos profesionales hagan pre-fight, ¿eh? Vale. A ver qué está pasando con Zumpa. Bueno, Madden en este caso. Uy, Madden, 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 Madden. Bueno, estaba comprobando que el monitor estaba bien sujeto. No pensemos mal, ¿eh? Vale. Bueno, Saigun, siento Saigun, ¿no? Consiguen las kills. Que vuelvan mañana. Que vuelvan mañana. De hecho, si no me equivoco, Apex metiéndose bastante con Astralis, ¿no? Diciendo que... Los llamó X, de hecho. Vale. Ay, Mantu, ay, Mantu, ay, Mantu, ay, Mantu, no... ¡Uh, vuelo! Y este parece ser que ha sido el último clip. Así que me despido por el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Y si quieren más vídeos de este estilo o las mejores jugadas del evento, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. 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 ¡Gracias!